no sé si os habéis dado cuenta pero nos pasamos el día pensando en las baterías de un litio que tiene especie en este ion litio una batería es un sistema muy complejo formado por distintos elementos pero lo más curioso es que no sólo son fundamentales para que funcionen sino que también son lo que limita las baterías es lo que va a determinar qué tan rápido las podemos cargar y descargar vamos a ver esto con un experimento como no hay iones fijaros lo que va a pasar cuando yo sumerja esto va a seguir sin haber prácticamente corriente ahora fijaros boom la corriente empieza a subir y gracias a este movimiento libre es como podemos mantener la neutralidad en los electrodos cuando se mueven los electrones de un lado al otro